¿Cómo se escribe? Empezamos con el número de arriba, que se escribe como se pronuncia, 21, así, pero recuerda que arriba cuando al final hay un 1, solamente es un nada más al final, si fuera cualquier otro número si va completo, listo, entonces 21, ahora el número que está debajo se busca en el cuadrito, o sea el 3 y ahí está, tercio, listo, pero como arriba es mayor que 1, se agrega la S así al final, si arriba fuera solo 1, no agregarías la S, listo, 21 tercios.